A 8 pesos, el cisne de Swarovski, estrellas, todas vienen así como dobles, ¿verdad? A 15 por 12. Hola bonitas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho, mucho por darle click a este nuevo video que como ya lo vieron en el título estamos en Blink Blink. Esta tienda les encantó, aquí lo que pueden encontrar es acero inoxidable y también oro laminado a súper buen precio porque aquí nadie es revendedor, aquí son importadores directos de un buen, de cosas bien bonitas, bien económicas y tú lo que quieres es iniciar tu negocio en esta temporada que todo el mundo tiene dinero, de verdad es que esta tienda es ideal. Ellos están ubicados en la calle República de Argentina número 115 en el local A2 en la Colonia Centro. Miren, les voy a mostrar el mapita para que vean que ellos están ubicados aquí entre República de Paraguay y República de Ecuador pero les voy a mostrar afuera para que no se me pierdan, yo quiero que lleguen, que lleguen bien a la tienda, es una tienda completamente segura y también hacen envíos forales. Pero ahorita les voy a explicar todo ese detalle, vamos allá afuera para que vean cómo se ve la fachada. Bien, mis bonitas, así es, es como se mira bling bling desde afuera, van a ver la lona luego, luego. Les repito que ellos están ubicados en la calle República de Argentina número 115, de aquel lado está la Plaza Flamingo, es la calle República de Paraguay y para este lado está la calle República de Ecuador. Están más cerca de República de Ecuador que de Paraguay, pero bueno, aquí está la tienda, vean cómo está siempre lleno de gente y les repito que ellos son importadores directos, mis niñas. Vamos a meternos para ver qué cositas nuevas tienen, ya les había grabado video cuando recién abrieron la tienda, pero ahora veo que tienen muchísimas cosas nuevas, ya las paredes están llenas y bueno, vamos a ver qué cositas tienen el día de hoy. El día de hoy nos va a volver a ayudar Ale con todas las cositas nuevas y veo que tienen mucha cosa nueva y bonita, ¿verdad Ale? Sí, nos llegó tobillera, pulsera, cadena. Todo esto es pulsera. Sí. ¡Wow! Tiene acero inoxidable. Todo es acero inoxidable. El precio es este de acá, recuérdanos, manejan ustedes dos precios. ¿El de 30 es precio de mayoreo? Sí, una pieza, desde una pieza a una pieza le quedaría en 35, 30 mayoreo, 25 por docena. Le sube 5 pesos, mayoreos a partir de 3 piezas, pueden ser diferentes modelos y en docena igual, pueden ser 12 piezas diferentes en toda la tienda. ¡Wow! O sea, 25 me sales y llevo 12 iguales. No es ni como para, digo, 12 diferentes, perdón. Me llevo yo mis tres pulseras, mi anillo, mis, o sea, 12 para mí y ya tengo precio de super mayoreo, vean. Miren, toda esta es pulserita, que vean, tiene aquí el corazoncito que es de donde se agarra, están bien bonitas. Este es acero inoxidable. Esto también es nuevo, ¿verdad? Sí, es igual, algunos llegaron en pulsera y otros en collar, acero inoxidable. Por ejemplo, estas de aquí son oro laminados, son nuevos modelos, son pulsera para dama. Vean qué cosas tan bonitas llegaron aquí. Hay de 33 por docena y 40 por docena. Todo el precio, lo están viendo arriba, mis bonitas, como son diferentes precios, no vamos a dar todos. Miren, 40, 45, todo tiene precio, mis niñas. Igual pueden pasar el video un poco más lento. Si ustedes quieren ver a detalle, para los envíos por año sale, ¿cómo lo manejan? La compra mínima es de 2 mil pesos, más el gasto de envío. Bueno, ese ya corre por cuenta del cliente. Claro que sí, pueden ser igual diferentes cosas en toda la tienda para que lleven surtido de toda la mercancía. Ok, vean. ¿Estas son tabilleras? Sí. Miren, de ositos. Esta es de 20 pesos por docena. ¿25 mayorea? 25 mayorea. Todo esto de aquí es de 20 por docena. Wow. Vean, hay así de ojito, de ojito con rayitos. Este tiene maripositas y perlitas y corazones. Vean, para quien no quiera ojito, aquí también hay estas. Y me gusta que todas vienen así como dobles, ¿verdad? Sí, llegaron igual a diferentes modelos. Este tiene bolitas como aritos. Y la línea de la vida. Esta es una. ¿Esta también es tabillera? Sí, es tabillera. También está a 20. No, esta es de 25 por docena, 30 mayorea. Ok, miren las margaritas. Yo no me había dado que me gustan tanto las margaritas. Hace poco descubrí que me gustan mucho las margaritas. Vean qué bonitas. Esta sí es de 20. Sí, 20 por docena, 25 mayorea. Miren, esta también. Todas llegaron dobles en oro laminado. Miren, qué bonitas cosas. Y brillan buenos. Acá hay más margaritas con un corazón. Y dentro del corazón tiene la línea de la vida. Wow. ¿Este también es de 20? Sí. Ay, este tiene como que mucho. Wow. Estas son tabilleras. A 20 por docena, oro laminado. ¿Esta es tabillera también la de aquí? También es tabillera. Pero este es acero. Acero inoxidable. Y también está en 20. Sí. Llegó en color plata y dorado. Ah, sí. Porque a la gente también le gusta mucho el plata. Y acá arriba hay, bueno, esto lo lavamos la vez pasada también, pero vean, ahí está el precio. Sí. La letra en 20 por docena. Lo que ahorita llegó es la mano de Fátima. En 22. Este, este collar para acá, para pareja. El ying y el yang. Y de este lado, wow, esto es como para la noche de Año Nuevo. Sí, claro. Está a 55 por docena, es oro laminado y viene de diferentes modelos. Ah, qué cierto. Wow. Hay en color dorado y en color plata. Qué bonito. Este de acá. Es 55 por docena o 60 mayoreo. Y la de acá es como tipo Pandora, ¿no? Sí. Esta está a 60 por docena, oro laminado. Hay de 55, de 80, 25. Esta de aquí es fantasía. Ah, esta ya no es oro laminado. Esta le queda a 15 por docena. Tengo esta de ojo turco a 17 por docena. Esta que viene de 3. Viene igual 3 colores, 38 por docena. ¿Esta también es oro laminado? Acero inoxidable. Acero. Wow, 38. 17, 15. Ok. Vean, estos son los que grabamos la vez pasada, ¿no? Sí. Y pulseritas de 10 pesos. Esas igual, llegaron de colores. Hay negra, roja, azul. Están a 10 pesos por docena. Estas igual, estas llegaron. Son nuevo modelo. Acero inoxidable en color plata y dorado. 55 por docena. Anillo también les llegaron mucho. Sí, claro que sí. Ahí tenemos de diferentes precios. Ahorita hay de 12, de 7, de 11, de 10. Tenemos estas cajitas con los 5 anillos en 20 pesos. O sea, 4 pesos cada anillo. Y estos los puedo comprar por pieza o también por docena, ¿verdad? Si yo me llevo una cajita completa, ¿no me baja el precio? Se le baja un peso. Por ejemplo, a esta que queda en 13, le quedaría en 12. Con las 12 piezas le saldría en 144 una caja. Igual puede llevar de diferentes tipos de tallas y modelos. Se le respeta el precio de docena de cada uno. ¡Ay, súper bien! De cada uno. ¡Guau! Y de este lado veo que tienen muchísimo arete. Sí, claro que sí. Nos llegó variedad. Tenemos de diferentes precios. Hay de 20, 17. Todo son oro laminado. ¡Vean qué cosas! Gracias. Es que brillan tantísimo, mis niñas. ¡Guau! Vean nada más cómo reflejan de ojito turco. Estos están en 22 por docena. Acuérdense que la docena pueden llevar surtidos los productos. No tiene que ser el mismo arete. 17 por... Todo esto es oro laminado, ¿verdad? Así es. Todo es oro laminado. Igual en su docena pueden llevar de diferentes aretes. Pueden ser diferentes pares de diferentes modelos, diferentes precios. ¡Guau! ¡Ah, ese está bien bonito! Vamos a ver este. Es que son tantos aretes, mi niña. Cuando vengan a comprar a Blink Blink, vénganse con tiempo para que puedan ver todo lo que tienen. ¿Cada cuándo tienen mercancía, no vale? Cada 15 días nos llega un diferente tipo de mercancía. Miren estos súper, súper largos. Hay mucho con perlitas. Miren, bien bonito. Este es de estrellas. Oye, ese tiene un buen depósito. Vean. Maripositas, florecitas. Hay muchísimo arete. Y si se te acaba algún modelo, no sé, que en tres meses yo quiera algún modelo, ¿lo vuelven a surtir? ¿O siempre cambian? Hay veces que sí llega el mismo modelo y otras veces que ya no llegan modelos nuevos, diferentes. Ok. Muy bien, acá hay más. Para quien no quiere grandototes también. Miren, este parece el cisne de Swarovski. ¡Guau! Estos están en 30 porque tienen mucha piedrita, vean. 30 pesos por docena. Estas son piedras de colores. Aunque hay más de cisne. Miren, este brilla muy buen. A ver si lo logran, ¿ves? Miren qué bonito está. 25 pesos por docena. No le quedan con perla y piedrita. 25. 25. 18, 20, 18, 23. Y de este lado hay más. Les digo que cuando vengan, vénganse con mucho tiempo. A 20 pesos. A 20 pesos. 20 pesos este. 20. Miren estos morados. ¡Guau! 25. De corazoncito también. Y estos. También muy clásicos de temporada. A 30 pesos. A 30 pesos. Y acá hay más. Les digo que hay muchísimo, muchísimo arete aquí, niña. Para que los vengan a ver. Con detalle, vean esta preciosura también. Y por 33 pesos este arete, niñas. Ustedes bien los pueden vender en 100 pesos. Miren este. Miren la estrellita con ojo turco en 20. 25. Y de este lado hay de acero en 10 pesos. 10 pesitos y este es acero. Este está en 25, también por 12. 21, 20 pesos. ¿Todo es tesoro laminado? Sí, todo es tesoro laminado. Pero no se hace feo, tampoco se despinta. No se hace negro. ¡Guau! Si hay un buen hasta de 8 pesos. Creo que este es el más barato, ¿verdad? Sí. ¿Venden también los para perforación o es simulador? No, es este, piercing. Sí, es un piercing. ¿Está en 60? Está a 60 toda la cajita, es oro laminado. ¿Y venden ya también pinza? Sí, esa está haciendo por docena, 12 por mayoreo. Puede llevar desde una pieza. ¿Y todo este lo venden también así por pieza? Sí, puede ser par. Vean 23 las coronitas, llenas, llenas, llenas de piedritas. Vean esto, son como moñitos también. Estos son como hoogies. Sí. En 27 pesos. Infinitos en 27 y en plata. Hay mucho modelo también en platita. Vean los corazones. Miren, este parece tipo Gucci. En 25 pesos. Todas esas son arracaditas. Vean la arracadita de serpiente. La de serpiente está en... Es nadie en 20 por docena, 25 mayoreo. Wow. ¿Qué es la de esta? 27 pesos esta cosa tan bonita. Vean como es de ladito. Como de angulito. 20. Vean este. Wow. Y de este lado hay pinzitas. No, ¿cómo se llaman brochitos? Son pasadores, sí. Para niñas hay de diferentes modelos. Hay de zanahoria, elote, aguacate. Miren. Todos en 10 pesos. En caritas, sí. En 10 por docena. El par. El par. Y acá hay más hoogies. Ah, y estos son coordinaditos. Sí. Son dos modelos. Este es oro laminado. Oro laminado. A 35 por docena. Hay otros igual en 50. 50 por docena. 25. 22. 35. Como estos en 40 de mariposa. Ah, pero ese ya es acero. Este es acero inoxidable. Igual tenemos como estos de aquí arriba. Ese jueguito está en 36. Vienen los aretes y el collar. Acero inoxidable. Y el de mariposita este que está como muy de moda, ¿no? Sí. Viene igual el jueguito. Hay de diferentes colores. Viene blanco, tornasol, rosa, verde, azul, negro. Hay mucha cosa bonita. Todo este aretito es nuevo, ¿verdad? Sí. Porque yo no lo había visto. Sí, todos son modelos nuevos. Igual les llegó dije para perrito. Ah, qué ternos. Estos los pueden grabar. A 10 pesos de acero inoxidable. Miren, amor. A 8 pesos. 10 pesos. Tobilleras de acero, vean, en 20. 35. 25. Todo para sus perforaciones. Desde 7 pesos, ¿verdad? Igual hay en colores, hay azul, tornasol, plateado y dorado. Arracada. Y todo el de acá es dije. Sí, son dije. Hay corazón, con árbol de la vida, cruz, en plateada, en dorada, relicarios. Todo es acero inoxidable, igual varía el precio, hay de 15, 20, 31, 17. Todo es nuevo, porque yo no había visto nada de esto, mi línea. Y está bien bonito. Miren estas estrellas tan hermosas. Miren esos corazones de jeng y el yang, en 13 pesos. Y para terminar, mis bonitas, quiero que vean estos collares que están preciosos. Estos son de oro laminado, ¿verdad? Sí, es oro laminado. Llegaron de diferentes modelos, con ojito turco, dobles. Doble. Ese llegó en 40 por docena. ¿Este es así? Sí, viene doble. Ay, creo que está como enredado. A ver, tú enséñanos. Sí, claro. ¡Ay, qué bonito! ¡Wow! Está este. ¿En 40? En 40. Este igual, viene doble, solo laminado, con ojo turco, color azul. Ok. Son 50 centímetros aproximadamente. Hay en estrella, en corazón. Todos son dobles. Todos son dobles. Está así. Hay de estrella, con ojo azul con blanco. Esta igual es tobillera, como esta, de corazón. La en piedras, también. Todos son de 40. Todos son de 40. Así es. Miren, igual de estrellitas. En color rojo, como este, en color negro. De corazón, con piedras. Está igual. Esta sería tobillera. Todos son modelos nuevos, en oro laminado. Como esta, también. Aquí también hay mucha cadenita nueva. Sí son cadenas, ¿no? Pura cadenita. Sí. Sí, las cadenas solitas, para que puedan armar sus cadenas con el dije que les agrade. O pueden así, igual así, solitas. Esta está a 50. Es acero inoxidable, trae corazones. Son 40 centímetros. Como esta, que viene de doble color. Acero inoxidable, a 20 pesos. Esta es oro laminado. Es una cadena de la Santa Muerte. Hay de San Antonio. Tenemos atrapasueños, en color plateado y dorado. En 18 pesitos. Así es. Pulsera, igual para caballero. En 30 pesos, acero inoxidable. Como esta, en color dorado, acero inoxidable. 25. Tenemos de 13. 23. 25. 13. 13. 20. 23. Esta es esclava, acero inoxidable, de dos colores. Viene plateado y dorado, en 20 por docena. Como esta, en 27. Esta es oro laminado. Esto es fantasía. Hay de diferentes modelos. Ah, que es esto. Como esta. Esta puede ser un isets. Es acero inoxidable. Igual vienen de diferentes modelos. Hay para caballero y dama. Esta igual. Diferente modelo. Como esta de ojito turco. En 20 pesos. Tenemos igual cadena como esta. Esta es nuevo modelo. Ah, bien pesadosa. Esta es la 45 por docena. Color dorado, acero inoxidable. Tenemos como esta. Es la 33 por docena. Cada una. Este paquetito viene de dos. Esta es por pieza. Como esta negra. Igual en 45. Esta un poquito más delgada. Son 50 centímetros. 18 por docena. Acero inoxidable. Esta para parejita. Oro laminado. De San Benito a 25. 20. En color plata. Esta de corazón. Y como esta. Esta igual. Es acero inoxidable. En color negra. Son 60 centímetros. Tenemos para perrito. Las bollitas de perro. En color plata. En color dorado. Estas cadenas solas. De 17 pesos. De 13. Como esa. Los rosarios. En acero inoxidable. De dos colores. 40 por docena. Como esta cadena. 20 por docena. Igual acero inoxidable. Color plata. La panza de víbora. 30 por docena. Igual tenemos esta cadena. Es como la dorada que mostramos. Pero esta viene de dos colores. Igual esta 45 por docena. De acero inoxidable. Tenemos esta igual solita. De 17 por docena. Rosario. De acero inoxidable. En 50 por docena. Esta cadena solita. Acer inoxidable. Dos colores. Dorado y plateado. A 20 por docena. Guau. Pues ahí está. Mis niñas. Con eso terminamos el video de hoy. Espero que este video les haya gustado tanto como a mí. Tienen un montón de cosas nuevas. Y cada semana tienen productos nuevos. Para que ustedes vengan a surtir sus negocios. Para que vengan a invertir. En joyería. Que esto nunca pasa de moda. Que regalar una tobillera. Una pulserita. Y más que esta joyería. Es como muy diferente a lo que normalmente encontramos en el centro. Yo creo que esto les puede funcionar súper bien. Si llegaron hasta aquí. Déjenme el emoji de una estrellita. Para saber que vieron este video completito hasta el final. Y nos vemos mañanita en un nuevo video. Les mando un beso. Un abrazo. Y un fuerte fuerte fuerte. Apretujón. Hasta mañana. Muchas gracias Ale. Sí. Bye bye. Bye bye.